...ofrecieron consuelo a las víctimas y familiares de los atentados del 11M... ...acompañaron también a los que sufrían tras el accidente de Spaner de 2008 en Madrid... ...y se desplazaron a Lorca a intervenir con los afectados por el terremoto... ...que sacudió esta localidad murciana... ...son los equipos de emergencias de intervención psicosocial. La intervención psicosocial consiste en un acompañamiento a las personas... ...que han sido afectadas por una emergencia, a las personas afectadas... ...directamente afectadas o a sus allegados, familiares o amigos. Este acompañamiento está hecho por especialistas en la intervención psicosocial... ...por un grupo multidisciplinar, psicólogos, trabajadores sociales... ...socorristas de acompañamiento, mediadores... ...que realizan toda su tarea a través de una comunicación activa con las personas afectadas. El fin último de este tipo de intervención... ...es conseguir que los afectados asimilen y normalicen su situación lo antes posible... ...que comprendan el momento que viven... ...y cuenten con unas pautas para secuelas que puedan surgir en el futuro. En los últimos tiempos Cruz Roja ha optado por derivar la experiencia de estos equipos... ...a la atención de personas afectadas por la crisis socioeconómica... ...que sacude nuestro país... ...además de las ayudas materiales que ya les proporciona la institución. Intentamos asesorarles... ...apoyarles en la búsqueda de recursos... ...facilitarles puntos de encuentro... ...y sobre todo, generar ambientes donde puedan encontrarse un grupo de iguales... ...que puedan realizar tareas de ventilación emocional... ...de soporte emocional... ...un poco vinculándoles a todo el proceso de elaboración... ...de estrategias y técnicas... ...para un futuro, para ir saliendo adelante de esta situación. Los equipos humanos que atienden a las personas afectadas por la crisis... ...están muy bien preparadas para afrontar estas incidencias... ...pero la constante exposición a los efectos de la crisis... ...también les produce un desgaste emocional. Realmente las personas... ...todas las personas somos sensibles a lo que estamos viendo... ...en los medios de comunicación, en el día a día... ...cuando ya te incorporas a tareas de contacto directamente con las personas... ...que están viviendo esta situación de manera mucho más dramática... ...nos afecta a todos. Esto también está previsto... ...y el personal de apoyo psicosocial... ...no sólo les va a dar unas pautas... ...para que su intervención sea productiva. Les va a aportar estrategias y espacios para poder valorar... ...si esta situación les está afectando... ...cómo poder canalizarla, reconducirla... ...y que el voluntario se encuentre de nuevo con capacidad... ...para seguir haciendo la intervención. El voluntariado como colectivo... ...está hecho de una pasta especial... ...pero los que dan su apoyo en intervención psicosocial... ...cuentan además... ...con las herramientas necesarias... ...para sobreponerse con optimismo a situaciones difíciles... ...y esperan con ilusión los retos del futuro. Creemos en un futuro en el que las personas... ...puedan enlazarse entre ellos... ...que el tejido social vuelva a unirse... ...que vuelva a apoyarse unos a otros... ...y creemos sobre todo en un futuro en el que las personas... ...puedan ayudar a otras personas... ...es decir, que de la experiencia... ...podamos ayudar... ...o todas las personas que han pasado por esta situación... ...puedan ayudar a otras personas... ...que vayan a pasar por esta situación... ...que esperemos que sean las menores dentro de un tiempo. Hasta que ese futuro llegue... ...ellos estarán aquí para lo que haga falta. ¡Suscríbete al canal!